Cuando vuelvas a mi se tenderá Cuando vuelvas a mi se irá el gol Y una canción feliz podrá en el centro de mí Cuando vuelvas a mi mi amor te reservaré Seguiré más junto a ti y yo cantaré Oh, 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 oh Sacaremos amor y cada vez que lograremos ver ese sueño mayor Y yo te prometo todo lo mejor Solo es de amor y nada más Cuando vuelvas a mí yo cantaré Porque sufrí yo cantaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando vuelvas a mí mis penas olvidaré Porque sufrí yo cantaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, de nuevo José Gabriel Y el rey ya para allá ¡Gracias! Cuando vuelvas a mí mis penas olvidaré Porque sufrí yo cantaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando vuelvas a mí mis penas olvidaré Y se nos tiran más junto a ti Yo cantaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!